¡Suscríbete al canal! ¿Y por qué? ¿Cuál es tu objetivo? ¿Cuál es tu objetivo? ¿Cuál es tu objetivo? ¿Cuál es tu objetivo? Y luego, pues nada, nos lanzamos e hicimos la película Como cineasta, como director, ¿cuál fue el mayor reto que se presentó al ir al firmar al Estado Apure? ¿Y cómo fue la receptividad de los habitantes? Bueno, creo que para nosotros el principal reto fue, digamos, lidiar un poco con los hechos reales O sea, nosotros, la película El Amparo es una película de ficción De ficción por la calle del medio y como dicen por ahí, a todo trapo Pero nosotros, sobre todo la guionista y mi persona Teníamos como que los hechos reales muy metidos dentro Además conocemos a los sobrevivientes, conversamos, conversamos Y todavía seguimos conversando mucho con ellos Entonces, librarnos de ellos para entrar en la... Librarnos de los hechos reales, quiero decir Para entrar en la ficción fue un trabajo muy, muy duro Súper fuerte Y bueno, luego pasamos un año buscando el lugar Yo sí quería, digamos, no podía hacer El Amparo Porque 26 años después, que fue cuando rodamos El Amparo era otra cosa Ya estaba, ya era un pueblo mucho más grande Entonces, ya había perdido un poco algo que me interesaba mucho Y era, a mí era el tema de la atemporalidad Necesitaba un pueblo que fuera lo más atemporal posible Y en ese año conocimos al Yagual Al pueblo del Yagual Y bueno, fue un pueblo perfecto Y fue más aún, digamos, más interesante Porque la gente del pueblo Todos se sumaron a trabajar con nosotros en la película Lo dieron todo, tanto delante de las cámaras Como detrás de las cámaras Era un pueblo increíble la experiencia que vivimos Con los compañeros allá en el Yagual Y creo que eso se nota en la película El calor, la calidez y la calidad humana Que se nos brindó Y que nosotros también devolvimos de alguna manera Pues se nota en la película Robert, recientemente el Tribunal Supremo de Justicia Anuló la sentencia que declaraban no culpables A los responsables de este hecho ¿Consideras tú que esta película y el ruido Que ha hecho fuera de nuestras fronteras Pudo contribuir a este, pues, ventanita de justicia Que hay en el caso? Pues, a mí me parece que sí Porque, oye, han pasado 28 años Y justamente lo que siempre digo Me han entrevistado varios periodistas venezolanos Y les digo, bueno, todo el mundo se olvida Y de hecho tú me estás haciendo una entrevista Porque se hizo una película sobre el caso Pero si no la hiciera Nadie se acordaría del tema Ni siquiera esta entrevista Probablemente existiría, ¿no? Nadie se acordaría del amparo Entonces yo supongo que el movimiento La película ha sonado afuera Con energía Y supongo que sí Que la película tiene que ver, ¿no? Acabas de ganar dos premios En el Festival Internacional de Cine de Sao Paulo Felicidades Y también el premio del público en Francia y en Bogotá ¿Imaginaste que tu ópera prima llegaría tan lejos? No, cuando hicimos la película Sobre todo con la productora, Mayanela Illas Siempre hablábamos de hacer una película muy de nosotros O sea, una película aquí Para nosotros acá en Venezuela Y en algún momento Se hizo como una conexión con el Festival de San Sebastián Y quedamos en Cine en Construcción Que eso fue el año pasado Que es una sección donde las películas van sin terminar ¿No? Hay como un... Todos los espectadores de las películas en este punto Son gente de la industria No es público normal Es decir, es gente que va a preguntarte ¿Qué le falta a tu película? Son como proyecciones muy técnicas ¿No? Y lo que nos sorprendió en esa proyección Que a pesar de que era muy técnica Y que la veían gente Que habrán visto miles de películas La gente realmente se conmovía con la película Entonces de ahí nos comenzamos a mosquear un poco Y bueno, luego aplicamos para San Sebastián Ya para el Festival con la película terminada Quedamos seleccionados Y participamos en Horizontes Latinos Donde nos fue increíblemente bien Y luego en Francia En Biarritz También Ya habíamos pasado incluso por Washington Y en Washington fue la primera vez Que la confrontamos con el público Y también creo que es algo que es imborrable para mí Ver a la gente formándole lío a la pantalla Al actor en la pantalla La gente se paraba del asiento Y aplaudía y todo esto Yo estaba con el productor Rubén Sierra Y los dos nos mirábamos así como muy sorprendidos Entonces creo que nosotros hicimos un esfuerzo Desde el comienzo En hacer una película para la gente Es una película que yo traté de hacerla Lo más despojada posible Digamos sin ningún tipo de artificio Nos fuimos siempre Nos centramos siempre en el lado humano De esta gente Del pueblo y de los dos personajes principales Creo que eso Creo que se transmite un poco Porque la gente se queda como muy enganchada con la película Muchísimas gracias Robert Por acompañarnos esta mañana No puedo dejarte ir sin preguntarte ¿Cuándo se estrena en Venezuela? Porque hemos hablado del Amparo Pero ¿Cuándo la podemos ver nosotros? Sí, bueno, estamos Nosotros queremos estrenarla No queremos que pase mucho tiempo Queremos estrenarla en abril del 2017 Gracias No queremos que pase mucho tiempo Gracias nuevamente por tu compañía Espero que sigas cosechando éxitos afuera Y cuando se estrene aquí Seguramente también sabremos de ti Vale, muchas gracias Hasta luego, buenos días Amigos de Primera Página Nosotros debemos hacer una pausa Ya regresamos ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!